Así que bienvenida a la participación, qué bueno que también haya esta incursión de Nancy de la Sierra, yo le doy la bienvenida y qué bueno que quiera participar en cualquier trinchera, si ella decide en esa, pues adelante y ya será decisión como lo he manifestado del frente, establecer los tiempos, los calendarios, los mecanismos para poder tomar la decisión de quién encabece los esfuerzos.